En estos días estaba reunido con un grupo de familiares y estábamos hablando de la crisis, cómo nos afecta la imposibilidad de conseguir medicinas, alimentos, la violencia, el transporte. Y estábamos en una reunión familiar que supuestamente era para encontrarnos y compartir. Pareciera mentira, pero la crisis se ha metido, ha secuestrado nuestros espacios para poder recrearnos, para poder tener momentos de esparcimiento y es cuando más necesitamos. El reto cómo lograr recrearse en situaciones de crisis, en situaciones difíciles, es buscar espacios. Espacios para hablar, para conversar, para poner en palabra lo que sentimos, para retomar esas actividades que a lo mejor dejamos de lado, porque buscábamos fuera lo que a veces descuidamos dentro, como es por ejemplo ver películas con nuestros hijos, hablar sobre temas, testimonios de familiares que pudieron vencer las dificultades y buscar formas de recrearnos. Y fíjense que digo re-crearnos de nuevo. Tenemos que reinventarnos en esta crisis y darle vida a la palabra resiliencia, que es salir fortalecidos en la adversidad. ¡Gracias!